Lo que está en boca de todos y son las fuertes declaraciones que hizo ayer Alex Sintex aquí en nuestro programa después de haber dicho que el reggaetón es música pornográfica. Ronnie Figueroa está en el Midtown de Miami donde acaba de hablar con J Balvin de toda esta controversia en contra de las líricas y sus canciones entre otras cosas. Cuéntanos Ronnie, ¿qué te dijo J? Así es, Mara Celeste, nos encontramos aquí solamente nosotros, el único medio hispano dentro del lugar donde J Balvin acaba de presentar su nuevo disco Vibras que es un disco verdaderamente diferente a lo que he hecho anteriormente, un disco mucho más maduro, mucho más tranquilo, diría yo, hasta cierto punto. Pero como era de esperar, pues hoy durante esta presentación tuvimos la oportunidad de tener con él unos breves segundos para hablar de lo que quisiéramos prácticamente a nivel de redes sociales. Pero como era lógico, pues teníamos que abordar el tema de Alex Sintex y preguntarle cuál era su opinión al respecto, sobre todo en el tema de que quiere Alex Sintex que censuren el reggaetón en ciertos horarios y que también dice que él cuando vaya a México J Balvin le gustaría darle un abrazo. Pues tuve la oportunidad de platicar con él brevemente y esta es la respuesta que J Balvin le envía a Alex Sintex. Vamos a escucharla. Te tengo que felicitar porque verdaderamente es un nuevo ritmo, es una nueva música, es un nuevo J Balvin. Te noto mucho más maduro con tu música. Sí, vamos aprendiendo. Buena vibra en toda la música. Cierto. Y además encuentro como una madurez musical. Sí, yo creo que sí. Obviamente creo que con el tiempo uno va teniendo exquisitez más especial. Oye, te tengo que decir algo. Este, obviamente Alex Sintex ha dicho que él te extiende una invitación para cuando tú vayas a México para darle un abrazo. Claro. Él quiere que censuren la música del reggaetón en los sitios públicos en horarios diurnos. Ok. ¿Qué opinas todo al respecto? No, cada quien tiene su concepto. Lo que dice es que mi álbum sí lo va a poder escuchar por la mañana, el día y en la casa de él. Y yo que además me doy cuenta que tus líricas ahora son mucho más tranquilas, son mucho más chill. Son súper live. Son súper live. Es música. Además, como digo yo, el cliente es el que tiene la razón. Siempre. Exactamente. Siempre. Una última pregunta. Si él te dice a ti, oye, venganme una abrazo en México como te lo pidió, se lo diera. Claro. Siempre. Porque J Balvin siempre es buena vibra. Abrazo. Se te quiere. Se te quiere. Ahí lo tienes. Bien, es sinónimo de un tema evidentemente polémico, pero lo que dice J, y que tiene mucha razón, sobre todo escuchando este nuevo disco que tuvimos la oportunidad de escuchar aproximadamente cinco o seis canciones, son canciones que verdaderamente las puedes utilizar o escucharlas a cualquier hora del día porque son canciones que no, vamos a decir, no están apegadas a lo que en su teoría Alex Sintek dice con respecto a las líricas del reggaetón. Yo considero que este es un tema muy polémico porque la decisión al fin y al cabo la tiene, pues, si nos referimos al nivel de los padres y los niños, la responsabilidad es del padre. Entendemos el punto que dice Alex Sintek de los sitios públicos y los horarios, pero ese tema, por supuesto, Mari, ha desatado una cantidad de comentarios, un sinnúmero de comentarios, unos a favor, otros en contra, y más adelante nosotros vamos a estar llevándoles a ustedes cuál es la opinión del público. Y bueno, para que sepan, el disco de J Balvin sale a la venta este próximo viernes, se llama Vibras, y nosotros vamos a tener una entrevista exclusiva, exclusiva no, una entrevista muy íntima con él en el programa más adelante. Me parece excelente, Rony, gracias, y por supuesto que esa controversia va a continuar, es una controversia válida, tiene puntos de ambas partes que son importantes, y lo que sí es seguro es que J Balvin y Alex Sintek se van a dar un abrazo eventualmente, porque los dos están de acuerdo. Gracias, Rony. Vamos a una pausa. Soy Luis mío, ¿cómo está? Luis Miguel Laceria pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió...